Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Tengo novia ahora, ¿qué va? Desde hace tres años no... Me salieron pretendientas, pero no... Ahora estoy yo un poco enamoradete. Enamorado de una muchacha, pero no va a llegar a ningún lado porque no... ¿Por X o por Y? ¡Pues no! Así que estoy intentando tomármelo con calmita, que no sea esto... Oye, me voy a meter en B. Que no sea esto, rollo muy intensito, ¿no? Claro, infernaco, ¿cómo no me voy a enamorar? Si te sirve de consuelo yo también estoy solo. Si solo se está muy bien. Parece que es como, no, estás solo, qué mal. Yo llevo solo un montón de tiempo y se está de locos. Muy buena, Stevenson. Sí, pero me están rotando, ¿eh? Están en la trampilla, ¿eh? Están en la trampilla. Mmm... Oye, esto si lo voy a apagar... No. Lo de acá amarillas, Nico. Puedes, que no se es... Sigue uno, lo de acá. Sí, están rolando amarillas. Han intentado rolar. Amarillas. Por baño, pues. Sí, se ha ido para drogas. Se ha ido para drogas. No sé si sea para main o... Tengo un café. Lo llamo. Está bien. Nice angle, ¿no? Está bonito este. Está chulo. El coche aquí, ¿no? Lo amarillas es perfecto. Aquí está debida la llana. O sea, aquí debería de ponerse el... Ahí está, si lo estoy viendo. Lo que pasa es que por ahí no tengo mucho, Cap'kan. Ya caí. ¿Ato 10秒? Sí. ¿Cuánto? ¡Engañé! Muy buena, señor. ¿Qué tal vio la velada? La velada la estoy viendo ahora, Narvok. Que no he acabado de verla todavía, tío. La estoy viendo en diferido. Llevo dos peleas. ¿Qué tal, caballeros? Por fin, vacaciones. ¿Qué tal los directos? Ya estás de vacas. Bueno, estamos... Estamos bien. Estamos... Estamos fresas aquí. Yo no... Bueno, yo vacaciones tengo dentro de poco. ¿Qué os lo he dicho? Ahora voy a ausentarme... Este mes voy a hacer pocos streams. Pero bueno, yo os quiero igual y volveré. Germán perdió. A mí quien gano, Piersa. Para mí no es spoilers. Si me lo queréis decir, no da igual. Si yo lo que quiero es ver cómo se pegan. María siempre estará a cinco kilómetros. A ver si se me pasa la tontería. Que es que no es el momento de estar pillado. No sabemos si hay gente en coche. ...meso. Así en dinero. ... Uy, que es más arriba. Me he empanado. No hay. La trampilla no está recortada, ¿eh? Ah, me enojo. ¿Dónde? Arriba, arriba. No ha abierto el techo, no ha abierto el techo. Ha entrado uno en coches. No sé si salirme. Hay uno en coches y nosotros salimos. En recreativos hay uno, ¿eh? Arriba, la vas. Chú, top. Sí, va muy lento, ¿eh? Es que no está haciendo nada el cuento. Ya me jodería que te maten así. Bueno, 50 segundos. Aquí atrás, en 4. Sí. La sofia. Si se coordinan, me sacan, ¿sí no? Y luego tampoco. Tienen que entrar saltando, ¿no? Perfecto, no dejo de tirar los aices. ¿Se va a dar la vuelta para el brecha? Tengo que picar. Opa, ahí está el defu... ¿El fusión está ahí? El defucio está ahí. Está rotando a la puerta, creo que. Yo tengo a ti, yo tengo a ti. Joder, hermano. Joder, hermano. ¿Qué es esto? ¡El combate de ciegos, tío! No, no lo prepáis. Para eso tienes las cariñas. ¿Te lo has chingado? Claro, nos estábamos acostando. Si eso, la cosa es eso, que nosotros habíamos acordado acostarnos nada más. Y al final se ha ido a más, ¿no? Y el aro que no habíamos... Por mi parte se ha ido un poco a más... Bueno, un poco. Un poco a más. Entonces, bueno, también me viene bien. Porque así yo me... Me despego un poco de ella. Y si vuelvo a verla, pues la veo con un poco más de tranquilidad. Porque yo verla con tanta intensidad como me estaba pasando, pues está... Hay uno aquí, uno en maquinas. Oye. ¿Qué ha pasado? Y han jatado cámaras, se ha tocado ahí. Hay otro más en maquinas y prendedoras. Están remerando. Están todos los putos Capcans para el otro lado. Están todos los putos Capcans para el otro lado. Pueden coger esta cámara y pegarle pema a esto, pero bueno. En el festival van a pasar cositas. No lo sé, Cristina. No lo sé. Es que ahora sí no os cuento más. Es que es muy... Es bastante... Ay, tío, la puta bronera. Es bastante complicado, ¿eh? Tío, que se está tumbado ahí, joder. Se está tumbado en suelo. Otro más había en la puerta. Hay un Capcans ahí que lo quiero jugar porque hay uno injured. Hostia, que está eso abierto. Puta madre, me... Tengo que haber echado para la derecha primero. Es una muchacha que... Cualquiera diría que volvería a verla porque es una chica que conocía desde hace muchísimo. Pero bueno. Jugar a este juego solo me da depresión. Me extraña. Porcele piso. Nah. Aparte que no le viene bien porque yo vivo en la otra punta. Es que además vivimos súper lejos. Pero bueno, lo he dicho. Joder, ¿dónde se ha metido la Libby? Tengo al lado de Libby por aquí. En cocina. Hay mochi. A Libby se ha en kitchen. Te lo puedo flashear y tal, pero... ¿Por qué no quiero entrar, eh? Siendo el... El Zermite donde estoy viendo. Mochi está en baños. Nada. Está muerto. Y amarillas. Me la pega, tío. Me la pega sin tener ni idea. ¿A qué feste hoy? A Lortigueira. Estoy bien. ¿Qué pasa, George? ¿Qué pasa? Esto es el otro. Vete a plantar, Nico. Vete a plantar. 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 Va, lo tenéis. Déjale pasar si quieres, Nico. El otro lo tiene cortado. Ahí está. O sea, aquí lees para el otro. Se relaja y dice, pues mira, Miguel no... No. A mí el Miguel no me rentes. Y ya está, ¿sabes? No creo que sea eso por cómo hemos estado este tiempo atrás y por cómo hemos hablado y demás. Pero yo creo que... Mira, os doy un consejo. En la vida hay dos tipos de personas. Están los gatos y los perros, ¿no? Hay gente que es más perra y hay gente que es más gata o más gato. Entonces, los gatos, cuanto más te acerques, más se alejan, ¿sabes? Es gente que necesita su tiempo, su toma de confianza. Y luego están los perros, que son gente... Es como yo, que se muere. Que necesitan más a Mimo, más a Chucho, más interacción. Tienen gatos. No es Cristina, gata. Yo creo que soy perro. Carlos, intenta ponerle freno de boca, las cositas y poco a poco, tío. Juega mucho duelo por equipos, que te ayudará a controlar el recoil más rápido. ¿Les puedes intentar meter una granada desde arriba? Yo juego cuatro personas más y nunca subimos de oro. Es que está... Oro... O sea... Es que oro es difícil, ¿eh? En plan, fuera coñas. O todo el mundo mirando cámaras. Yo también soy perro. Yo soy de helicóptero Apache. Entonces, pues bueno, yo creo que esta muchacha es un poco gata, ¿no? Entonces, es lo que os digo. No... No tengo que ir a por ella. O sea... Ya vendrá. Ya vendrá ella. No me gusta porque no es mi estilo. A mí me gusta más la gente que es perro. Pero no pasa nada, ¿sabes? Y si no, pues no. Si es que tampoco me voy a... Yo lo que tengo que hacer es... O sea, bajarme. No hay Breacher, Nico. Juntad al Grim y lo matáis, tío. Que tenéis ahí una mini brecha. La Zandro estaba en la bomba del... Ah, pues. Estamos aquí jugando al Rainbow mientras hablamos de amores, ¿eh? Esta vida. Está en el... Va, bueno, y se va. GG. Pero bueno, ahora os cuento mejor. Ahora os cuento mejor. A mí me gustan los Dalmatas. Yo soy una tortuga. Yo soy furro. Más tiempo para la cima. Después de entrar. Chau! Chau! Io одной de esas report. 放 estña! Chau! 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 Chau!